Viernes dieciocho de octubre del dos mil diecinueve, después de una larga ausencia, regresa a USA, en la gira de la libertad, el mesías de la salsa, Arturo Eras, sonido latinfania, latinfania, sonido latinfania, la cita es en el centro de espectáculos El Kiosco, setenta y dos setenta y uno Dixstreet, Detroit, Michigan, cuarenta y ocho mil doscientos nueve. Producción Espedraza y Sergio García, All The Music Productions presentan un evento de primer nivel, con la participación de el gigante de la zona norte, Sonido Yambao, de Dallas, Texas, el internacional, Mister Boris, Sonido Tropical de Cuba, Sonido América, Sonido JS, Rigo Jiménez, Sonido Cariñoso, Hermanos Ramírez, precios al alcance de la banda, recuerda, viernes dieciocho de octubre del dos mil diecinueve, en el centro de espectáculos El Kiosco, Sonido Latinfania, en la gira de la libertad, asisten, no faltes, la tinfania.